Buenas y tristes Noche Tenemos hoy día un gran, gran invitado Periodista deportivo Amigo de la fiel noche José Tomás Lambert, gracias por estar En este circo pobre Muchas gracias a ti Benjamín Un gran amigo, gran conocido Me viene muy bien Esta presentación, echaba de menos grabar Ojo, echaba de menos grabar Alejado de las pistas, así que viene bien Una grabada en este día lunes En este frío día lunes Oiga De los peores días del año, te diría Yo salí con esta guay Casi, me muero No, está insufrible Oye, pero Para la gente que nos ve en Europa Que son muchos, sobre todo en los países escandinavos Que están en verano Acá en Chile nos estamos cagando frío Don José Tomás París 2024 Unos juegos de mierda O de los mejorcitos Juegos olímpicos del último año No, yo te diría de los buenos De los buenos De los buenos juegos para mí Del último año Igual estaba condicionado Por el resultado que tuvo Chile Que fue Impresionante Pero Cacha que a estos juegos Les dediqué también mucho tiempo Ando con más tiempo libre Y por hoy entonces Si me pegaba maratones Maratones de 10-12 horas Pegado a la tele Así que pude ver a cabalidad Mucho de las pruebas Así que te podría decir Que fue un buen juego Es increíble Es increíble que ahora A diferencia de antes Yo que soy un viejo de mierda Y nací antes de que Chegó en Loaquia se disolviera Eh Bueno, antes No sé Estoy pensando en Atlanta Ya, Sidney Incluso Atena Tú veías ahí Los Juegos Olímpicos Cuando La tele lo pasaba Cuando tenía Canal 13 Cortaba La teleserie Y se iba A A la Olimpia Ahora no Ahora La gente en YouTube En Chile Puede ver por claro La Olimpia entera Eso creo que Que ha ayudado Ha ayudado mucho Si nos fijamos Y lamentablemente Digo lamentablemente Para Para lo que fue La cobertura nacional Si bien Habían Corresponsables Afuera y todo Había solamente Un canal Con la señal oficial Donde la gran mayoría De las pruebas Lo ha desfasado Así que a mí No me quedó otra Que ver Todas las pruebas Por claro La gran mayoría Con comentaristas Mexicanos Por doyer Si, si Pero bueno Le pegaban De oro Le pegaban Puta Desde un waterpolo Hasta un judo Te sacaban La pega Pero completa Se sabían las reglas Es que eso Es lo difícil Pero este deportivo Yo creo que Saberse esas reglas De lucha grecorromada Yo vi lucha grecorromada Pero jamás lo he visto En mi vida Obviamente Porque hay un chileno Pero comentar Toda esa cantidad De pruebas Es duro Puta Es duro Yo en mi pega Yo trabajaba en un canal Bueno Ligado al Comité Olímpico Y por trabajar Con el Comité Olímpico Éramos dueños De muchas transmisiones De muchos sudamericanos Panamericanos Etcétera Y puta También más o menos Así es como Obre Y muchas veces Me tocó A la guerra En el taekwondo No tenía raja idea Que era una puntuación En la OEA Puta grecorromana Así que entiendo Entiéndolo A los colegas mexicanos Que nos llevaron la pega Para rarte Claro Que sacaron muy bien En la pega Ya te explicaba Cómo funciona Finalmente la puntuación Que es lo más importante En la OEA Sí Yo fui para los Juegos Panamericanos A ver lucha A Ñuñoa Y Si no hay alguien Que te está explicando Tú quedáis Pero weón Es nada O sea No entendí Cuándo es punto Y cuándo no Porque Es muy difícil Y le pasó a Chile Edición Cuando la Croeto ganó el oro Que había gente que pensaba Que seguía la competencia O un papelón Lamentable Pero es terrible 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 El weón No sabía que había ganado Puta madre Terrible Ahora A mí me hubiese pasado Pero yo no estoy comentando La weón Exacto A mí Fuente Fuente Cercana De De Chile Edición Me dijeron que El compadre Fue perdiendo terreno El que estaba comentando Fue perdiendo Y queda todavía Una semana completa De juegos Es que fue más Histórico Entonces Esa era como la grabación Que tenía que ser un Solabarrieta Exactamente Yo pienso lo mismo O sea Es difícil relatar Una Que rompía un plato Pero al menos Saber que había ganado Entonces aquí Lo dijo del pasado Y yo creo que Perdió muchos puntos Él Como periodista Y también Chile Edición Ahí restó Pero caleta Puta duro 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 Porque quizás Yo me pongo en el papel Del periodista deportivo Que de repente Te tiran A comentar esto Y no tenés Ni tiempo De estudiártelo Tenés que aferrar Sí Lo encuentro una paja Una paja Por el compadre Que es muy bueno También Hay que mencionarlo Pero le tocó Lamentablemente Ahí Ese impasse Igual yo lo estaba Viendo por YouTube En todo caso Ah por claro Puta claro Lo celebraron Como si fueran Como si fueran Chilenos Igual en la transmisión Se equivocaron Ahí con las medallas Dijeron que Último que había ganado Había sido Mazú Y eso era incorrecto En la transmisión De claro Era Fernando González Oye Y saliendo Brevemente De 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 cómo le fue a Chile Eh Una pregunta Me da difícil Yo tengo mis candidatos Pero quiero escucharlo De ustedes ¿Cuál fue El momento De los Juegos Olímpicos Que más les gustó O de los que se acuerden Ahora Puta la rabia Te podría decir Que por complejidad De lograr el récord Me gustó mucho Lo que hizo Duplantis En la garrocha Compadre 625 Sobre un edificio De 5 pisos O sea Una locura Es lo que hizo Este hueón Es Y Y lo viene haciendo Año tras año Entonces Eso para mí Fue uno Hacía la rabia Te podría decir Que es de los buenos momentos Los de Mondo Duplantis Sueco Oye Y eso le pone Tiene una cuestión Muy sabrosa Que Este gallo Pudo haber competido Por los gringos Sí Y Y competió Por Suecia Entonces Los gringos Están Los gringos Están Enfurecidos Algunos le decían Que es un traidor Y toda la hueá Porque están acostumbrados Que sea al revés Y Súmale Que cuando ocurrió Esa competencia Estados Unidos En el medallero Estaba peleando ahí Con China Estaban parejos O sea Claramente Una medalla Ahí te disparaba Y te dejaba arriba Sí El cual me gustó a mí El cual me gustó a mí Pero lejos Pero bueno Más fanático del tenis El gran Djokovic Ha ganado Todo Todo Finalaza No brutal Brutal Finalaza Para los que Para los que aún dudaban Que era mejor Que Federer Y Nadal En cuanto a cifra Con esto ya Se termina De acabar Cualquier Discusión En cuanto a Números No En cuanto a todo Bueno En cuanto a todo No porque Porque el estilo Es subjetivo Pero los números Son objetivos Entonces en cuanto a todo No Porque hay buenas Que les va a seguir gustando El estilo de Roger Bueno Pero ya no puede Ya no está en el momento Que fue mejor O no Puede ser que fue El estilo Te gustó más Pero en mi opinión Los números son Brutales No En cuanto a números Por eso digo En cuanto a números Ya para ti el tenis La José Tomás Duplantis Yo voy a tirar Al Gojome No No A ver si me dejáis pensar Puedo sacarte otro Obvio Yo te tiro una Por mientras El 4 por 400 En releo mixto El mixto Muy bueno Brutal Que ganó Países Bajos Y Estados Unidos Quedó segundo Con récord olímpico Previo Y 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 la weá. Puta, se volvió ídolo, weón. Yo vi el recibimiento en lo que sería el Estadio Nacional de Botsuana, compadre. Impresionante. O lo mismo que pasó con esta mina que ganó los 100 metros planos de las Islas Vírgenes, creo que era. No, no, no era de las Islas Vírgenes, era de Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. La Alfred. Momentazo también, momentazo. Como la gente podía ir en las plazas, que el país debe ser del puerto de una calle. Estad dos weón. Pero weón impresionante. Impresionante. Me gustó mucho, semifinal del básquet, Serbia ganando al Estados Unidos por 12, quedando seis minutos. Estadio está cocinado, Estados Unidos está cocinado, y finalmente Curry se echó el equipo al hombro y ganaron ganaron por cuatro y la final para qué decir. Ustedes saben que... La final fue más fome que la semifinal. Sí, sí, totalmente. Y Argentina queda con el único equipo que la ha ganado a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Al Green Team. Por eso, tuve ahí los comentarios de los gringos en ex, antes Twitter, y todos querían que ganara a Estados Unidos, porque le encanta ver el historial y ser lo único. que aparte esa final se la ganaba a Serbia en el último tres segundos del 2004. No, pero tú sabés que ese partido, el famoso de la palomita de Manu Ginobili, fue el primer partido de los grupos. Solamente que tenía el condimento de que Yugoslavia en ese minuto era el campeón mundial. Ah, pero no fue la final. No fue la final, no fue la final. La final fue Argentina-Italia y ganó Argentina relativamente fácil. Tenís toda la razón, tenís toda la razón. Perdón. Y a Estados Unidos le ganan la semi, eso fue. Oye, Italia en la final de básquetbol, nada que hacer, güey. Sí, no, raro. Es como cuando en la Olimpiad pasada que ganó un italiano ganó los 100 metros planos, también rarísimo. Jacob, pero es menos gringo. Sí, pero puta Italia, absurro, absurro al fin y al cabo. Sí, sí, sí. No es que Italia en atletismo, en Tokio, acuérdate que el hueón de salto alto, Tamperi, ganó el oro y lo compartió con el de con el Catarí. Oye, ese también es muy bueno en el salto alto este año y se fue a un desempate porque el gringo no quiso compartir el oro y después lo perdió en el desempate saltando menos que la C, ¿caché? Saltaron menos que la Revia. Una final con Nueva Zelanda, fue. Sí. Oye, y a Francia, Francia en los en los deportes eh, grupales de equipo, puta, llegó a instancias decisivas, güey. Perdió la final en un partidazo con España, 5-3, yo creo que en la mejor final olímpica probablemente, antes se jugaba con puro amateur, después de Barcelona le metieron estas finales para profesionales sub-23 y todo, pero han habido finales muy infomes de juego olímpico, yo creo que está lejos, la mejor 5-3 con un golazo tiro libre de camello, el último, el último gol, el pase hace un pase con el brazo que es, pero huevón, histórico, y que con ese paso con el brazo llega a la mitad de la cancha, una locura. Sí, muy bueno, y tú, y tú el fútbol, tú el morbo, aparte de que jugó Francia con Argentina, que también, y en Francia, y que se terminaron agarrando la corneta al final, güey, tuvo de todo, te diría, estos juegos. Sí, no, buenísimo, en malo humano, ojo, los franceses tampoco estuvieron tan mal, güey, entiendo que los hueones metieron una semi, creo, pero venían de ser campeones mundiales. Metieron final de mujeres, perdieron contra Noruega, ¿o no? No sé si Noruega o Suecia, no recuerdo bien, pero sí venían con el cartel tanto nombre y mujer de ser campeones vigentes del mundo. Oye, lo que fue interesante de Francia fue el vólibol normal, ¿vólibol? Sí, masculino, muy bueno. Pero era notable como el público empujaba porque, no sé, porque le ganaron Italia, pero un buen partido, Italia era los favoritos. Buen partido. Y el público así, cada punto, cada remache, como si fuera un gol, impresionante el estadio como empujaba. Por lo general, no sé qué piensan ustedes, pero el público francés es de los buenos públicos que contribuyen al espectáculo, güey. Extraordinario, en la grima era impresionante, güey. En la grima, puta, yo no vi tanta grima, güey. Yo no vi nada de grima. Es que juegan en lo que sería nuestra estación Mapocho, que ellos se llaman el Gran Palacio, que es una cosa increíble. la infraestructura la puta. Los buenos llenaron. Oye, pero perdón, Francia perdió contra Noruega en las mujeres, en balón mano, es correcto. Lo que pasa es que, aparte, llegaron en vólibolo, ¿no? En vólibolo llegaron a semi, perdieron, si no me equivoco, con Estados Unidos, no sé, yo vi el de Italia y el de Italia fue partido cuarto. Ah, no, es que vólibolo en hombres, Francia le gana a Polonia en la final. Ah, ganó Francia, salió campeón al hombre. Sí, y en las mujeres, ahí quedaron cortina antes porque le ganó le ganó Italia. Yo llegué al vólibolo y hasta cuartos del Francia Italia, así lo vi. Muy bueno. Estuvo muy bueno. Bueno, ahí la gran caja en Brasil. Muy entretenido porque el remache es un poco más despacio, pero los puntos duran mucho más. Sí, es mucho más entretenido. Muy entretenido. Muy entretenido el vólibolo en mujeres. Muy entretenido. Oye, y ahí, impresionante. Brasil, que se ganó bronce, pero Brasil hay una que era más baja que la otra, que se me vio el nombre de este minuto, que se me ha caído. Pero una crac, 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 crac. Oye, sí, pero es que al final, güey, una puta, ahí Brasil igual decepcionó, güey. Pintaba para poder hacer algo en hombre y no pasó nada. Y en mujeres, puta, no ganan, no ganan, no ganan el oro desde Londres. Yo lo veía, lo veía Benja, aquí lo voy a decir, aquí ya, no hay filtro acá, pero... No, nada. Yo me metía, bueno, a ver las casas de apuestas, güey, y siempre, por ejemplo, en voleibol Brasil favorito pagando 1-4, pagando 1-3 y terminaba perdiendo, ¿cachai? O sea, como decís tú, se pegó una patinada fuerte Brasil, güey, en voleibol, te digo. Sí. Oye, yo creo que estuvo muy buena el hockey, güey, ojo con el hockey, hubo unas finales buenas partidos, puta, ganó Holanda, pero, güey, bueno, Holanda le ganó a China que venía a ganarle a Bélgica en mujeres, pero, güey, bueno, partidos muy apretados, mucha final a penales, eh... Puta, las leonas estuvieron ahí, estuvieron ahí de pasar a la final. Sí, güey, sí, 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 buena, buena, y con pelea, y con pelea en la final, güey, de hockey masculino, porque el que mete el holandés, que mete el penal, se lo va a gritar al arquero y quedó la caga, güey, parecía Copa Libertadores. En el hockey masculino, bueno, que también hubo esta polémica del argentino, que le gritó el cuarto final, brutal, y finalmente el guay termina sacando medalla plata, bueno, entonces Argentina, de cierta manera, también se venga del weón, como que el oro lo ganó con ellos, en Río, yo encuentro nefasto lo que hizo el compadre, ¿qué crees que te diga? Ahora, explica, yo no tengo idea de ese caso, por favor. Había un actual seleccionado alemán, de hockey, pero el weón es argentino, y el weón ganó el oro olímpico con Argentina en Río 2016. Ah, sí, más argentino que el peronismo. Y ahora, jugó Alemania con Argentina, y el weón hizo el gol, y le gritó el gol en la gara a los argentinos. ¿Y por qué se cambió? En esta hua se puede cambiar de nacionalidad, bueno, obviamente hay un lazo familiar, pero se puede, si tú ya defendiste una selección, te puede ir a otra. Y lo trataron de vender patas, y aparte el weón declaró, dijo, pute, los argentinos que no me pescan, que la sigan chupando. O sea, aparte, dijo una frase de Maradona, que la cagó un mazo, weón. Pero, ¿y por qué se cambió? ¿Lo cortaron? ¿Qué pasó? De haber sido conflictivo. weón, parece que... No, si había una caga de camarín, había una caga, eso sí, pero de ahí para cambiarte de país, weón, creo que está exagerando. Vale. Ah, y Argentina se llevó él. No, Argentina quedó fuera con Alemania, con gol de este weón. En cuartos, compadre, en cuartos. En cuartos. Oh, el traidor grande. Traidor, por si vende patria, weón, que no vuelva más a Argentina. Siempre lo argentino está garantizado, es cargador, ¿verdad? Siempre. Bueno, con lo que decía Lambert, la cagada que quedó en el fútbol, weón, después de ese partido con Francia, que se tiene mucha mala desde el Mundial, el canto racista, que lo cantó Eso Fernández después de ganar la Copa, esta Copa América, que es la peor de la historia. En Francia no lo pueden creer, weón, porque es muy funado todo, weón. Sí. Es que es muy falta de respeto. Bueno, yo creo que sí. Sí. Es muy, es muy, es muy, es muy polémico todo, weón. Pero así, falta de respeto, dividen en la cara, que ché, no puede ser. Me da la risa que siempre usan de ejemplo Angola, weón. Angola sale al baile, weón. weón, y Angola es de los portugueses, no tiene nadie. No tiene nadie, no tiene nadie. Que vas al Angola igual al baile, weón. Oye, weón, y lo de Yasmany estuvo sabroso, pero después te doy cuenta lo que, no sé, yo vi, vi, vi el, en Instagram, el video final de los Juegos Olímpicos y la última escena era el cubano, porque bueno, si nadie ha ganado cinco euros seguido en la historia, sí, ese weón es impresionante. Esa marca al cubano es una weón que no te la va a imitar nadie más en ningún deporte, weón, nunca va. O quizás nunca, pero la weón es que es como un deporte tan de mierda, weón, como la grecorromana, vale, pijo, weón. Es que sé, ¿quién hace ese deporte? Yo no, bro, coraje. Te van a ir a pegar, José Tomás, mira, te van a ir a pegar todos los de la lucha grecorromana, weón. Oye, pero ¿quién hace? Es como el béisbol en Chile, ¿quién juega béisbol? Weón, en Chile se juega mucho béisbol, viejo, en el norte hay unas canchas. En la copia está el mito de que se juega más béisbol. Y la comunidad venezolana que nos está viendo también, weón, vos veis al diamante y veis al diamante en el estadio nacional. Ahora ya no, porque lo sacaron, pero igual se juega, weón. Lo que pasa es que no se juega mucho en el cono de esta renta donde tú vives, pues Pablo Vergara. Pero ¿por qué sacaron, esta es una duda, ¿por qué sacaron el karate? Justo cuando somos buenos para el karate. Nunca estaba, weón, nunca. No, estuvo en Tokio, en Tokio estuvo. Ya, pero yo entiendo que meten y sacan deporte y no sé, ahora los gringos van a meter softball y van a meter fútbol americano con toalla, esa weá. No, son deportes de mierda. Por ejemplo, el caso, el que le ganó al karate para esta tirada fue el breakdance. Weón, breakdance, o sea, weón, cualquier weá. Y ahora Chile tiene con Valentina Toro opciones reales de poder sacar una medalla. Valentina Toro con el laburo del mundo. La vi en los panamericanos, weón, impresionante, pero perdón, para mi defensa, karate, Juego Olímpico, solamente para Tokio, ¿verdad? Nunca más. Solo para Tokio y lamentablemente ni Rodrigo Roja ni la valentura pudieran clasificar, que no fuera. No, weón, les voy a buscar esta weá, los nuevos deportes de nuevos deportes de Los Ángeles 2028. Puta, sale el breakdance. Yo sé que el breakdance para afuera. Para la casa, puta, menos mal, po', weón, ¿no? Pero es que ahí lo mató el australiano. Sí, no. Flag football, compadre. El deporte es el deporte. Yo con Benjamín en la disco bailamos mejor que la australiana. No, es que los pasos del canguro, viejo, impresionante. Sí, impresionante. Oye, flag football, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esa weá? Mira, entra, flag football, que no existe. Si el fútbol americano ya no existe, imagínate, flag football. Es que se sacan con la cita, En vez de tackle, weón, parece que tenía una... Ah, sacar la cita en la espalda de atrás. Claro, es como lo que hicieron en la campaña de la prueba, se meten una bandera en la ropa. Oye, escúchame, flag football, béisbol y softball. Béisbol te la doy, ¿ya? Porque está Japón, está Cuba, está República Dominicana. No, eso va a estar entretenido. Eso va a estar entretenido. Pero softball, ya. Cricket, interesante, porque está la India, está Inglaterra, está Australia. No, cricket, sí. La cross, la cross, la cross, no me weí, y me tiraron a squash, los gringos. Se están armando, la weá. En la cross entra. En la cross entra, según CNN. ¿Qué es la cross? Bueno, para las mentiras CNN, pero bueno. la cross, que van corriendo con una especie como de weón. Ah, de canarco. Matamosca. Matamosca, y se dan pases, weón, y ya se engole. ¿Alguien jugará eso en Chile, weón? Creo que nadie. No, nadie, weón, nadie. Oye, Lamberti, viste cuando esta preciosa mujer italiana, Alice de Amato, gana el oro, la otra italiana gana el bronce, y ve la china que están mordiendo la medalla, como que les copia como si estuvieran en Kindergarten, weón, impresionante. Sí, les copia la aceleración, sí. Estable, weón. Es que, weón, el choque cultural impresionante. Muy buen momento ese. Muy buen momento. Yo era hincha de Alice de toda la vida, ¿eh? Te creo, no sé por qué te creo. Oye, pero ahí, en gimnasia también hubieron cuidado entretenida. Yo no soy un gran fan de la gimnasia, pero te no darle que ganar a la brazúcar. Y la italiana. Para que no se ganara toda la semana baispo, weón. Pero es que falta la rusa, hermano. También, buen detalle. Buen detalle. Oye, es tan brígido lo de los rusos que si veí el medallero histórico de los Juegos Olímpicos, weón, la Unión Soviética creo que está top 4, weón. Miento, está segunda, weón, la Unión Soviética y no compite desde el 88. Cacha. Primero Estados Unidos, brutal. Después Unión Soviética, después Reino Unido, después China, después Alemania, después Francia, Italia, Japón, Hungría, Australia. Hay una cifra de los cubanos, porque los cubanos también son increíblemente buenos para los deportes olímpicos. Los cubanos están 16, tienen 86 euros, 70 euros. Pero me gustaría ver la cifra corregida porque Yasmany originalmente es cubano y así como muchos yo creo que de otros países. Ya, pero weón, así esa weá y se va al carajo, o sea, piensa la cantidad de cubanos que compitieron por España en atletismo, weón. ¿Por eso? ¿O por Estados Unidos? se va al carajo, pero es que se va al carajo, pero ahí tenés que empezar a, no sé, italianos con argentinos tenés millones, po', weón. Sí, también. La cantidad de gringos nacionalizados de una locura. Pero no deja ser, no deja ser increíble que Cuba tenga 86 euros, weón. Oye, y eso que le está yendo mal, si vos comparás Barcelona con ahora, no les va tan bien, po', weón. No te liga mejor. hay un declive. En Barcelona, de hecho, apareció la figura de Sotomayor, claro, un salto alto, una marca, bueno, increíble, 2,45, creo que fue una weá también absurda. Aunque el mejor registro lo tiene en Salamanca, fuera Juego Olímpico, pero igual es recorriendo que hasta una locura. Oye, ¿cuál fue el deporte más raro que vieron? A ver, puta, el breakdance si lo calificamos como deporte fue el más raro, pero sacando el breakdance, puta, ¿se ha ido que le agarré buena, weón? Yo, el badminton, compadre. Oye, ¿viste la española que se rompió la rodilla? La española, la lástima, weón. La marina, extraordinaria. ¿Viste que la China cuando ganó fue con un pin de España? Ah, ¿sí? ¿Qué gesto? Sí. Oye, y... Es toda una tradición en los pimpos, weón. Esa cual que sale sin pines no fue, no fue a... No fue a los juegos, weón. Ah, de intercambiarse los pins. Sí, weón. Bueno, en la Villa Olímpica parece que se intercambian más que pines. ¿Qué opinan de la Luana Alonso de Paraguay? Ah, que andaba, bueno, pero tú me dices la navadora paraguaya. ¿Qué finalmente fue lo que hizo? Yo leí el encabezado acá de los colegas que la mina no se portó muy bien, pero no supimos qué tan mal se portó. viejo. Primero que nada, primero que nada, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Exactamente. segundo, con la misma vara que mide serás medido y para terminar básicas bíblicas a los tibios los vomitaré de mi boca, weón. Yo no sé qué hizo, pero vea, ha sido muy grave el carrete que se mandó Luana para que te echen. Habían rumores, ¿ah? Sí. Habían rumores ya como que en los medios ya predecían como que ya lo habían resaltado a tu personaje. No sé, yo creo que hay una persecución en la casa de brujas con Luana. No se filtró ni un video, nada. Sí, por eso, debería haber algo, ¿cómo no? Claro. No es que nosotros lo estemos esperando, pero la gente, los auditores que están escuchando, por supuesto que sí. Oye, no, 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 yo digo, al final fue como hoy y la echaron, pero nunca se supo por qué. Y hablando de eso, hablando de la juerga y el comportamiento antideportivo, supuesto, ¿qué opinan de estas camas antisexo? en el ojo de la polé, en el, en el ojo del huracán. Yo creo, güey, que finalmente, güey, sirve igual, güey, para qué no, para qué no, con güey, güey. Son atletas estos personajes. Son atletas, güey. Lo mismo en material, güey. Fue muy criticado, fue muy criticado por los hinchas. ¿Sí? ¿Ya empezó esa güey en Tokio? Sí, en Tokio creo que era una güey que era imposible, pero aparte de pandemia, güey, había muchos factores en contra. Todo mal. Bueno, estaba la talla de que Carlitos Alcaraz decidió ir a la vía olímpica por la experiencia olímpica, pero no, claro, porque tenía la selección holandesa de hockey en la pieza al lado. Lo banco, lo banco, bancado total. Pero es que esa tú volviendo a los 23 años, puta, sí, o sea, o voy vicio, güey. O voy vicio, ¿no? O sea, de todas maneras, ni siquiera lo pienso. Ni siquiera lo pienso. Son mucho más profesionales que nosotros estos personajes, imagínate nosotros ahí. Oye, escúcheme una cosa, y y otras, otras, otras polémicas que le hayan gustado de partiendo por la inauguración. Ah, de inauguración. Se fueron contra el cristianismo y la mitad de la sociedad cristiana occidental. Totalmente innecesario, güey. Innecesario. No había pa' qué. No había pa' qué. No había pa' qué. Da lo mismo, da lo mismo mostrar ciertas cuidadas, pero en la inauguración, que aparte vos sabéis que la va a estar viendo todo el mundo, cuando te mandáis esa, a mí no me pareció, güey. Igual se la sacaron y digamos una cosa, yo también encuentro absolutamente errado lo que hizo la Copa América de poner a los pastores, güey, neofélicos, ah, sí, güey. Pontificar en una inauguración de la Copa América, si no hay pa' qué irse a los dos extremos. Exactamente, o sea, güey, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Oye, y la inauguración, eso sí, yo al principio decía, puta que rara esta güeya que se ha en el río, parece que les llovió y que les cagó muchas tomas del atardecer del río, Senna, pero la idea era muy atrevida, güey, en esta cuadrada de que no pasa todo en una cancha de fútbol en un estadio, sino que pasa alrededor del río. No, yo, bien innovadora. Sacando, sacándolo, esa burla, el cristianismo, yo lo encontré muy buena, buenísima. si tú me decís, junto con Barcelona, qué ciudad ha aprovechado la puta, el escenario increíble en el que se desarrolla, es París, porque tení el volei de playa, güey, justo en la torre Eiffel, tení los caballos en Versalles, güey, ¿cachai? Como que realmente, no sé, había gente criticando el río Sena para el triatlón porque estaba con caca, pero igual el abrigido partir ahí, el final del ciclismo, con el Belga, güey, colgando la güey y con la torre Eiffel atrás, impresionante. Ese camarógrafo, güey, la cagó, lo tenía en pleno cerrado, güey, y de repente empezó a abrir el plano, güey, la torre, el güey, colgando el teléfono, güey, impresionante. Espectacular, ¿no? Esa prueba aquí, pues, yo no vi la prueba, yo solamente vi esa imagen. Ciclismo de ruta. Ciclismo de ruta y la general nomás. Sí, güey, es una carrera nomás. El que gana la güey se la lleva a toda. ¿Y ese güey? No, güey, impresionante ciclismo de ruta, por favor, venlo, está en YouTube, porque pasan por Sacré-Cœur, ¿cachai? Muestran París, se meten en los barrios, se meten en los campos franceses, o sea, realmente se avanzaron muy, muy bien dónde empezar, las carreras, cómo mostrar la ciudad, ¿cachai? Puta, no sé, creo que el balonmano se lo llevaron a Lille y el estadio de fútbol lo ocuparon para... O sea, yo sé que el básquetbol era en Lille. El básquetbol, pero hay unos que se llevaron como un poquito afuera, bueno, el fútbol, por supuesto, que lo llevaron a Marsella, el surf, lo hicieron en Tahiti, que es parte de Francia. No sé si vos sabés, estos hueones tienen la Guayana francesa, tienen lleno de islas, o sea, tenían para elegir y se fueron a Tahiti, a la Polínica. A raíz de eso, Benja, puta, le preguntan hace, creo que una semana a Maynico, y le preguntan a ver si en qué va la candidatura, hueón. Puta, yo, a ver, llevo trabajando en deporte 10, 15 años, hueón, me encantaría que fueran los Juegos Olímpicos acá, pero lo veo medio inviable, pero igual a Jaron le creo, puta, le creo, o sea, lo que dicen los Panamericanos que agarraron un ferro caliente seis meses antes, hueón, fue brutal. No, fue un exilio. Y el hueón decía, puta, hagamos, buenísimo, hueón, y el hueón decía, puta, así como Francia hace, puta, lleva la quitación a Versailles, hueón, lleva el surf a Tahiti, nosotros hagamos, hueón, el surf, hueón, lo hacemos en Isla de Pascua, hueón, hacemos, hueón, el canotaje, hueón, en Villarrica, hueón, tenemos geografía para hacerlo, y eso, en eso, es como lo que tú decís, Benja, que aprovecharon muy bien la geografía, no solo de París, sino que del país. Sí, impresionante. Oye, pero yo estuve leyendo los contendores de Chile y es una locura. No tenía los árabes, hueón. Entiendo que está Polonia con Varsovia o Cracovia, o sea, se los voy a buscar, se los voy a buscar, pero entiendo que está Polonia con Cracovia, oye, está Catar, ¿cachai? ¿está Indonesia? No, hueón, una locura. El contraste con Los Ángeles va a ser muy entretenido y ya, tocando los Red Hot en la playa, fuego, Snoop Dogg va a ser rock, mujeres, autos tocando. lo pillé, lo pillé, lo pillé, lo pillé, para el 2036, porque el 2032 en Bridgeway, porque los australianos, a diferencia de los gringos que están cagados míos y la hacen en Los Ángeles como de nuevo, teniendo miles de ciudades, los australianos hicieron Melbourne, Sydney y ahora Brisbane, ¿cachai? Que no son valientes los hueones. El 2036, Estambul, Nusantarque, la nueva ciudad que va a ser capital de Indonesia, que la están haciendo porque parece que en Jakarta ya no pueden, Varsovia de Polonia, Bombay de la India y Doha, o sea, no competimos, no competimos con La Paz, ¿cachai? Y con Managua, con todo el respeto a los hermanos latinos, yo creo que no tenemos por dónde, hueón. No, 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 o sea, nos dieron el Mundial de 62. Papito, nos acaban de quitar un partido y se lo dieron a Paraguay, hueón. De verdad, no, no, yo creo que la raja a probarlo, ¿eh? Madrid trató como cinco veces hasta que se aburrió de perder plata y ya no postula. ¿Qué decir, Lambert? Sudamérica solo tiene Río, pues hace poco. Río. Y Latinoamérica, México. Nada más, hueón, nada más. Hay un México, ¿no? Sí, México 68, creo. Sí, una vez México, creo. Sí, 68, porque 64 ha sido Roma, 72 ha sido Múnich. Roma 60. Lo difícil es que tenés que hacer mucha infraestructura de distintas cosas, güey. Pero, hueón, imagínate, oye, si vos veís, mira el gasto de Toronto 2015. ¿Cuándo fue Toronto? 2015. Esa hueá es, Juegos Panamericanos y no, no sé, toda la cifra por ahí, pero gastaron mucho más. Chile, dentro de todo, ya, hay que ver cómo ordenar las cuentas, pero Santiago, de alguna manera, puta, logró hacer algunas hueás con cierto gasto más riguroso y no tirar la casa por la ventana, porque no está los no pa' hoyo. Salió bien, salió bien. Yo tengo la experiencia que yo fui a Lima por mi pega, murí en Lima en 2019 y Lima, yo decía, puta, dejó la vara demasiado alta y aquí Santiago anduvo a la altura, te diría que fueron muy parecidos, muy parecidos a los de Lima. Es verdad que, es verdad que estaba tan la cagada con Lima que tuvieron que hacer como una, una regla los peruanos, así como para contratar una empresa inglesa que solucionara los problemas de infraestructura y tuvieran trato directo y en todos lados quedó la cagada, aquí en Chile también quedó la cagada, hubo muchas cosas que no se supieron, pero por ejemplo las piscinas llegaron dos semanas antes y en teoría no llegaban, o sea, eran turnos de, tres turnos seguidos de buones arreglando la piscina, la tuvieron que desarmar a principios del 2023 y hacer una buena nueva con esos estándares para noviembre del mismo año era una buena casi posible y lo lograron, estuvieron muy, muy, hasta el contra con el tiempo. Oye, lo que yo supe es que lo más cortado era la infraestructura de natación de programa, pero, dos minutitos de programa, pero, ¿con qué se harían así? ¿Qué fue para ustedes así la sorpresa de los juegos? Que bueno que Sudamérica se haya metido al podio con deportes que no son tan tradicionales, lo hizo Argentina con la bicicleta, Chile tiró skid, puta Brasil de nuevo ganando en el skate, metiéndose en el surf, creo que si lo llamamos como Sudamérica esos deportes que uno no pesca mucho y que sacaron medalla habla muy bien para el futuro. Bueno, puta yo me gustó la irrupción de países nuevos con poca tradición especialmente en el atletismo, bueno, encuentro que esa guayala hace muy bien al espectáculo. Totalmente. Oye, se nos pasó volando, yo creo que con José Tomás vamos a tener que hacer nuevas sesiones. Yo puedo decir lo que me gustó a mí y cerramos. Por favor, me encantó YouTube, me encantó Claro Sports porque hacer tu propia editorial de qué seguir lo encontré notable. No, buenísimo. Tenéis 20 canales, esa van a tener en un lado y gratis, gratis. Gratis, impresionante. Oye, nos van a cortar, weón. Oye, muchas gracias José Tomás, te pasaste. Estoy atento al llamado para alguna otra invitación, pues yo feliz. Hablemos de deporte, nos vemos en Candelaria. Nos vemos en Candelaria. Un abrazo grande. Está yendo. Nos vemos. Chau, chau. Chau.